La Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso junto a nosotros y vamos a estar hablando de un tema bastante importante, tiene que ver la vinculación que se de la ingeniería bioquímica y las aplicaciones para la minería y actualmente fíjese, se está desarrollando un trabajo de tesis doctoral que ya voy a presentar a mi invitado en la búsqueda precisamente de la sustentabilidad en la gestión de los depósitos de relaves mineras. Le cuento que se busca aplicar el proceso de precipitación de calcita inducida microbiológicamente para el control de las emisiones de polvo arrastrado por el viento desde los depósitos de relaves. Y para que conversemos acerca de este interesante tema, estoy junto al estudiante de doctorado en Ciencias de la Ingeniería Convención en Ingeniería Bioquímica, programa impartido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Héctor Zúñiga. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu tarde en la Congreso. Hola, hola Karen. Buenas tardes. Bienvenido a un gusto de conversar contigo este tema tan interesante y vamos a partir con todo este trabajo que tú estás realizando, esta tesis doctoral, como comentaba, que está direccionada en esta búsqueda de la sustentabilidad y la gestión de los depósitos de relaves mineros, que sabemos que es un tema muy relevante actualmente para lo que es la industria y que de ahí se genera esta importancia de promover lo que es la minería sustentable y que bueno, también nosotros tenemos un rol protagónico en este ámbito y de ahí que la explotación minera genera inevitablemente estos pasivos ambientales y dentro también los relaves que son los más importantes por su masividad. Así que vamos a consultarte con respecto a este tema y para que entremos ahí de lleno y empecemos ahí por lo más elemental, quisiera que conversáramos acerca de cuáles son los principales complicaciones de los depósitos mineros. Bueno, Karen, principalmente dentro de los desafíos o los principales riesgos que involucran la gestión de los depósitos de relaves, el más importante y que cada cierto tiempo han habido problemas en este país, es principalmente la falla de estos depósitos. Para que la gente me pueda seguir, estos depósitos finalmente se componen de un muro de contención que contiene todos estos residuos que se va generando en la minería. Bueno, eventualmente, por eventos sísmicos como nuestro país se caracteriza, a veces sucede que estos pueden fallar y se produce lo que son los aludes que hemos visto cada cierto año pasan en el país. Esa es como la falla catastrófica más grande que se pueden producir en relaves. Otras fallas involucran, son productos de la composición de los relaves. Los relaves contienen algunos metales pesados y elementos que pueden ser tóxicos y, bueno, con el agua esto puede lixiviar y permear a través del suelo y llegar a la napa subterránea. Esos son como un riesgo químico. Y otro riesgo que pueden emitir contaminantes es producto del viento, que es donde un poco se enmarca mi tesis. El viento puede dispersar material particular o puede levantar polvo y este polvo puede contener elementos que se pueden transportar por varios kilómetros y eventualmente llegar a hogares o comunidades cercanas, a los depósitos principalmente, y exponer a la gente de algún tipo de enfermedad. Estos son como los principales riesgos de los depósitos. Bueno, y de ahí la importancia también de poder gestionarlos adecuadamente, que eso es lo que tú buscas a través de esta investigación. Correcto, claro. Particularmente, bueno, si bien la minería, la industria de miel en Chile hace ciertas tareas para gestionar de forma adecuada o que la rehabilitación lo exige, aún hay desafíos por delante que resolver y uno de esos es lograr un control efectivo de lo que son las emisiones de polvo. De manera tal, es justamente reguardar tanto a las comunidades como el ecosistema para que Relave no llegue a lugares donde puede ser un riesgo. Perfecto. Oiga, gran trabajo, bastante dedicación en lo que es este ámbito. Oiga, y le quería hacer una consulta, ¿en qué consiste este proceso de la biosementación? Bueno, este proceso lo han estudiado en otras áreas, principalmente en ámbitos de construcción, para lo que es la formulación de concreto autorreparante, en el cual lo que se busca es que mediante la división de un microorganismo, este microorganismo media un proceso en el cual produce la biocalcificación o la precipitación de carbonato de calcio. O sea, que es como un poco lo que sucede cuando uno está en la casa y hace uso reiterado al hervidor, ese sarro que se forma en el hervidor. Ya, ese proceso es carbonato de calcio. Entonces, lo que uno busca es que mediante la división de este microorganismo se genere este precipitado y este precipitado aprovecharlo para cambiar las propiedades, por ejemplo, del suelo en mi caso. Lo que yo busco es que este precipitado se genere entre las partículas de relave, que es un material muy fino, un material tipo limo, de manera de aglomerarlo e incrementar su tamaño partícula. Así, pues, se podría evitar que el polvo levante este material y se produzca lo que son el arrastre de relave producto del viento. Ese es como el resumen, más o menos general, de lo que hace el microorganismo. Perfecto. Oiga, ¿sabe qué le vamos a decir a nuestros auditores? Que se están sumando también a la sintonía de Radio Congreso, que estoy junto a Héctor Zúñiga, en la ley estudiante del doctorado en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Ingeniería Bioquímica, programa impartido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conociendo un poco acerca del trabajo de esta investigación, tesis doctoral, que busca precisamente la sustentabilidad en lo que es la gestión de los depósitos de relaves mineros, gestionarlos adecuadamente, y este proceso que también estábamos conversando, de la biocementación. ¿Pero cómo puede ayudar la biocementación a manejar ahí de la mejor forma lo que son los relaves, amigo mío? Bueno, la biocementación tiene potencial para más de lo que yo la estoy estudiando. Lo que yo estoy abordando es como el pie inicial, que es justamente el enfoque en el control de polvo. Pero hay otros problemas que se han demostrado en otras áreas que pueden ser aplicables a lo que son los relaves. Como por ejemplo, la inmovilización de metales, evitar que los metales pesados que contienen los relaves, lixivien y puedan llegar en este lixiviado o el drenaje ácido que se conoce, y contaminar por ejemplo los cuerpos de agua subterránea. Es una aplicación que pudiese ser potencialmente aplicable a través de la biocalcificación. Y otra es la remoción de metales que ya están, ya fueron lixiviados y están en esta agua de drenaje que tienen típicamente los depósitos de relaves. Bueno, también se pudiese tratar mediante la división de este organismo y generar este proceso de precipitación y remover los metales pesados de la agua de relaves. Son como dos aplicaciones bastante interesantes donde hay hartos trabajos que respaldan abordar eso. Y otra más que sería principalmente lo que es la generación de esta barrera impermeable. Uno cuando construye los depósitos, lo primero que tiene que asegurarse es de preparar el terreno para evitar que drene material, drene líquidos a través de los depósitos. Entonces esa barrera impermeable que a veces se hace con una geomembrana, también se pudiese complementar con un tratamiento mediado por estos microorganismos para mejorar la efectividad de esta impermeabilización del terreno. Esas son como tareas que se pudiesen abordar, pero como les digo, mi trabajo es como un puntavío preliminar para después abordar esos potenciales aplicaciones. Así es, pues. Oiga, Héctor, tú comentabas que habían otras posibles aplicaciones que podrían ofrecernos este proceso de la biocementación. A ver si nos puedes contar estas otras aplicaciones a las cuales pudiésemos acceder o puede acceder la industria, ¿no? Sí, mira. Como te decía, hay hartos trabajos y un par de empresas en Europa que abordan esto desde el punto de vista de la formulación de un concreto autorreparante, en el cual se supone que uno agrega un formulado, un preparado en base al microorganismo en el hormigón y cuando este hormigón se va fracturando producto del tiempo liberaría esporas de microorganismo y como están los reactivos en el mismo medio, en el mismo cemento, pudiese mediar este proceso y reparar la grieta del hormigón. Esa es un... que hay bastante trabajo en esa línea principalmente. Y, bueno, en otros países que sufren, por ejemplo, de tormentas de arena, en Arizona, por ejemplo, en Estados Unidos, también han probado esto para tratar el terreno y con esto evitar que se produzca esta tormenta de arena. Fue un resultado bastante exitoso. Esas son como las principales aplicaciones que se pudiesen abordar. Qué bien, pues. Y todo lo que es en pos a la gestión adecuada, a buscar lo que es la sustentabilidad, la sostenibilidad, siempre es un gran aporte, más aún cuando es un gran tema para lo que es este sector, sobre todo donde somos protagonistas y que también tenemos ahí muy cerca también lo que son los relaves. Así que la verdad que sería un gran aporte ahí poder concretar y poder seguir avanzando en lo que es esta tesis doctoral. Amigo mío, Héctor, yo te quiero dar las gracias por estar junto a nosotros a esta hora de la tarde en Radio Congreso, conversando y también contándoles aquí a nuestros auditores tu trabajo, tu especialidad también y que eres parte ahí del doctorado en Ciencias de la Ingeniería, convención en Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo se han portado ahí los profes? Los profes, no, acá es excelente. Mira, yo no vengo, yo no estudié mi pregado acá en la Católica, yo vengo de Lausacha. Y no, fue excelente el cambio en un área que acá los profes están muy especializados y que fueron los principales exponentes a inicios, fueron los que fundaron la línea de la biotecnología en Chile, así que la oportunidad de aprender con estos docentes fue espectacular. Así que muy contento con la división que tomé de venirme a estudiar acá el magíster y el doctorado, que antes tuve que hacer el magíster. ¡Ay, qué bien! Oye, ¿y para cuándo tenemos la tesis lista? Ya, mira, la verdad es que ya me queda poco. ¡Ah, qué bien! Yo, de hecho, ahora pronto me voy de pasantía a España por un convenio que tiene la universidad, así que debiese estar terminando por lo menos lo experimental ahora en septiembre. Y ya de vuelta de la pasantía debería estar defendiendo mi tesis. ¡Oiga, qué bien! ¿Sabe qué? Que nosotros ahí en septiembre, cuando estemos bailando a las fiestas Pacho, le vamos a dar toda la buena onda y espero tenerla acá para que me diga, oiga, estamos listos ahí con la tesis de trabajo. Muchas gracias, Karen. Oiga, ¿a usted le gusta Marcantoni o no? Sí, sí, claro. ¿Sí? De vez en cuando bailo también. Eso, porque sabe que es nuestro artista de la semana, así que si usted a lo mejor tiene una canción que le gusta, porque sabe que tiene su último single, para allá voy. Ah, para allá España va a terminar. Héctor. Mira, mi favorita es ¿Ahora quién? Ah, un clásico. Ahora quién, si no soy yo. Sí, sí, claro. Vámonos con eso entonces. Un abrazo gigante, Héctor. Gracias, Karen. Muchas suertes. Gracias. Gracias. Gracias.